Gracias 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 Que nunca me visite, se me olvidaba que, la vieja postre mi carro, me gustaba esperar. Que nunca me visite, se me olvidó otra vez, que solo yo te quise. Que solo yo te quise. Que solo yo te quise, se me olvidó otra vez, que solo yo te quise. Que solo yo te quise. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Oye, mira para acá. 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 cantando no es un ánima para disimular y una cerveza y una tendida nunca la pena y una mezcla de tres manos del camino que viene tú te paga 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 llora y llora y llora así te lo que sonre oca paga y llora tú y venga paga con tu inflexión ove oca 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 alguien que más oye que es de corazón que te parece que todo el mundo conoce a quien te lo voy a decir ahora que tú eres malo descarado bandolero todos los malos tú lo tienen tú pensabas que a quien te va a decir te pongo la vuelta a mi padre para la cara lo hiciste la mentira todo el mundo tiene la gracia la mentira la mentira la mentira la mentira la mentira hey hoy está la mentira la mentira la mentira la mentira la mentira hay que bonito sea esta vida mi gente la mentira dice Y otro hermoso amanecer Busca escuchar la paz en la frontera Y dar los colores de la paz Se tira en mis pies la arena de la playa Y la dulce de la cara Cuando beso a mi mujer Sé que el tiempo lleva prisa Para borrarme de la vista Pero yo le digo que... ¡Ay, qué bonita es esta vida! Aunque a veces yo la canto Y un besarte no se sale Siempre hay alguien que nos quiera Siempre hay alguien que se quiera ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque no se apana siempre Si la vivo con mi gente ¡Qué bonita es esta vida! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Busca escuchar la voz de una guitarra Y de por aquel amigo que se fue Sentir el abrazo de la madrugada Y ganarme la vida de otro hermoso amanecer Sé que el tiempo lleva prisa pa' borrarte de la vida Pero yo le digo que ¡Ah, qué bonita es esta vida! Aunque a veces fuera tanto, yo te salte los pesares Siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos quiera ¡Ay, ay, 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 qué bonita es esta vida! Yo quiero ser para siempre, si la vivo con mi mente ¡Qué bonita está la muerte con las palaces de mi vida! ¡Ay, ay, 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 qué bonita es esta vida! Aunque a veces fuera tanto, yo te salte los pesares Siempre hay alguien que nos quiera, siempre hay alguien que nos quiera, siempre hay alguien que nos quiera ¡Ay, ay, 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 qué bonita es esta vida! Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi mente Y morita hasta la muerte Cuenta un adiente Queda Queda ¡Ahá! Danza, vaya, ahora ya. Bebe. No es mi dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, porque no sigo siendo el rey. Una piedra en el camino, me selló que mi destino era rodar y rodar. Rodar y rodar, rodar y rodar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Yo sé que tienes un amor, sin embargo te deseo lo mejor. Como la flor, como la flor, tanto amor, me dices tú. Se marchizó, se marchó y se perdió, pero ay, como me duele. Como dice, como dice, ay, como me duele. Vaya lloré. Si hubiera como me duele, tampoco amor, sin embargo te deseo lo mejor. Sin mí no encontraste felicidad Tal vez a alguien más te la da Como la flor, como la flor Tanto amor, como tanto amor Veniste tú Me marchó, me marchó Y no me hace perder Pero ay, 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 como me duele Como dice Ay, ay, como me duele Ya Ay, ay, como me duele Como la flor, como la flor Tanto amor, como tanto amor Veniste tú Me marchó Me marchó Y yo sé perder Pero ay, ay, como me duele Vamos a dice, vamos a dice Ay, ay, como me duele Viste Ay, ay, como me duele Ay, ay, como me duele Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Tengo en la vida Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé La flor, como me duele Ya olvidé 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 La flor, como me duele Ya olvidé Seguire Los dolores de ir ¡Suscríbete al canal! Para los ruperos ¡Suscríbete al canal! Para los ruperos ¡Suscríbete al canal! Para los ruperos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!